En este video te voy a enseñar cómo usar la exchange descentralizada Uniswap. En los últimos días, muchos, muchos de mis seguidores me han pedido hacer este video porque en Uniswap realmente es donde hay estas criptomonedas que recientemente salen al mercado y que todavía no están en otros exchanges porque Uniswap es una exchange descentralizada donde es más fácil de registrarse o de listarse como criptomoneda. Pero también al mismo momento tienes que tomar en cuenta que como es tan fácil cualquier persona puede crear una criptomoneda de la nada y estarse allá y obviamente venderla y tú al comprarla no sabes qué estás comprando entonces ten siempre mucho cuidado qué estás comprando pero no te voy a quitar más tiempo. Vamos a entrar inmediatamente para que tú veas cómo usar Uniswap muy, muy, muy fácilmente. Ok, mira aquí. Primero, quiero decirte que tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque hay en Google algunos enlaces que te llevan a una página que también se llama Uniswap pero es Uniswap.com y entonces esta te quiere simplemente robar tu dinero, ¿no? No sé si funciona todavía. Vamos a mirar. Sí, Uniswap es offline. Ya la sacaron, pero ahí te pedían tu clave privada. Muy importante que nunca, nunca, nunca des a nadie tu clave privada porque si das tu clave privada es igual a regalar tu dinero, regalar tus monedas. Entonces no lo hagas. Ok, entonces, ¿cómo se puede comprar en Uniswap? Ese es el interfaz aquí. En Uniswap tienes que entender que necesitas tú alguna moneda, un token ERC20 que es un token que se puede crear en el blockchain de Ethereum. Si no sabes qué es Ethereum, si no sabes qué es un token ERC20, por favor entra en mi canal y búscalo. Ahí tengo otros videos donde lo estoy explicando. Entonces, Uniswap prácticamente es un exchange descentralizado. Tú tienes que conectar tu billetera y en tu billetera tienes que tener fondos y otra persona que ofrece liquidez de algún otro, otra criptomodidad, algún otro token, te proporciona este token para que tú comprarlo y Uniswap realmente lo único que hace es intercambiarlo entre el token que tú quieres comprar y el token que tú ofreces. Ok, ahora te lo voy a enseñar en un ejemplo. Aquí he elegido dos monedas. La primera moneda es Chain Games. Chain Games la he analizado en uno de mis anteriores videos. Si quieres saber más de Chain Games, entonces entra a mi canal y míralo para mi punto de vista una moneda muy interesante. Cuando tú quieres comprarla, es muy importante que haces lo siguiente. Aquí tú ves el contrato. Empieza con 0XC4C. Ese es el contrato de la moneda y realmente con eso se identifica el token en el blockchain de Ethereum. Ok, entonces tú lo copias aquí, tú lo copias aquí y lo entras acá. Elige el token, sí, obviamente ahorita tú lo puedes buscar aquí, ves Chai, ves Link, no está. Ahora tú pones el contrato y te aparece Chain. Ok, ahorita miras aquí, es el mismo, sí, Chain, así se llama. Perfecto. Ahora tú lo agregas. Perfecto. Ahora vamos a decir tú quieres comprar un Ethereum, sí, un Ethereum. Quieres cambiar un Ethereum por 8281 Chain. Ok, entonces tienes que ahorita, obviamente aquí no tienes nada, tienes simplemente una página abierta, nada más. Tienes que ahorita conectar tu billetera con esta exchange para que tu Ethereum que tú tienes en tu billetera puede ser cambiado o hacer un swap, sí, un intercambio entre tus Ethereum y la moneda Chain. Te voy a enseñar, a veces tú no encuentras eso aquí en esta parte cuando la moneda está nueva, pero si tú entras aquí a Etherscan, sí, Etherscan, eso es prácticamente el explorador de blockchain de Ethereum, del sistema Ethereum, también aquí tú encuentras aquí el contrato y ves 0XC4. Entonces es muy importante que hagas eso. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, yo mañana, por ejemplo, puedo, puedo hacer una criptomoneda, sí, y yo la pongo, por ejemplo, Chains, o le pongo C-H-E-N, o le pongo C-H-I-A-N, sí, le pongo un logotipo muy parecido y lo meto ahí y la gente se puede confundir. Lo hacen a propósito, ¿sabes? Entonces es muy importante que siempre o agarras aquí, copias el código del contrato o lo encuentras aquí en Etherscan también el contrato, lo puedes tú aquí copiar. Ok, ahora, entramos ahorita. Ahorita tienes que conectar tu billetera. Yo uso Trust Wallet. Aquí en el video ves abajo un enlace de Trust Wallet porque a mi punto de vista es lo más fácil de usar y lo menos complicado, lo más rápido que puedes entender. Te dejo un enlazo de Trust Wallet aquí abajo para que tú puedas abrir una. Entonces tú le das clic aquí y pones en Wallet Connect. Ahora tú ves aquí el código. Lo que tienes que hacer ahorita es lo siguiente. Entras aquí, le das clic aquí abajo en Wallet Connect. Y ahorita tú escaneas. Ok. Y ahorita te dice si quieres conectar. Sí, quiero conectar. Ahora ves que está conectado. ¿Ves que yo tengo 0.37 Ethereum aquí? Perfecto. Ahorita yo quiero, vamos a decir, hacer eso. 0.37. Ok, me van a dar 3.000 Chain. O digamos aquí máximo. Pongo máximo. ¿Sí? Y entonces va a pasar lo siguiente. Si yo... Bueno, le voy a quitarle un poco aquí para que veas qué va a pasar. 3, 7, 6, 3. Eso es lo que dice aquí. Es mi balance. Ok. Ahorita quiero comprar. Ok. Y me dice que yo tengo que confirmar en mi celular. Pero aquí ves, dice insuficiente Ethereum para cubrir la tarifa de la red. Estás viendo que tienes que pagar precios muy altos. Aquí ves 6 dólares 80 para transportar prácticamente el gas, la gasolina para Ethereum. ¿Sí? Para pagar este swap, este cambio. Ok. Entonces, no se puede. No se puede. Ahorita hago lo siguiente. Ahorita le pongo 1.5. Ok. 1.5. Y ahorita tengo aquí otro monto de monedas que me van a dar. 1.242 Chain. Me van a dar por 0.15. Y me van a cobrar el gas directamente de mi fondo porque tengo suficiente fondo aquí. Ok. Ahora, yo le doy clic acá y me pide de confirmar aquí en mi billetera. Lo hago. Y ya están haciendo la transacción. Perfecto. Ahora, no voy a desconectar porque quiero esperar hasta que... Se resuelve eso. Algo que es muy, muy importante que te voy a enseñar ahorita también es lo siguiente. Mira. Vamos ahorita a tratar de comprar este token. ¿Sí? Este token parece que también he recomendado en mi canal hace unos días cuando estaba a 12 centavos. Ahorita ya ha subido a 29 centavos. Ok. Ahora, le doy copiar aquí. Ahorita me dice que ya yo hice el negocio y compré esta cantidad. ¿Sí? Aquí me dice 15 Ethereum, 1.240. Y ya está en camino. Ahora, voy a desconectar la billetera. Y vamos a mirar qué pasa aquí. Y tú estás viendo, tengo 10.922 Chain, pero acabo de comprar más. Entonces, tienen que aparecer en un momento más monedas Chain ahí. Aquí vamos a mirar. Ok. Perfecto. Ahora, vamos a hacer el movimiento con la otra moneda. Ok. Si tú ahorita quieres ir por otro lado, también lo puedes hacer de esta manera. Ahora, compras o ves la moneda que quieres comprar. Ok. Perfecto. Ves aquí el precio. ¿Sí? Yo la había recomendado hace unos días. Y yo la recomendé cuando estaba a 12 centavos. Aquí más o menos la recomendé. Y mira, ahorita está a 29. Entonces, lo que vamos ahorita es lo siguiente. Vamos a entrar en mercados. ¿Sí? Mercados. Ok. Ahorita tú ves que esta moneda puedes comprar en Hotbit, Poloniex, Uniswap. Es una moneda que ya está en más exchange. Y se puede, obviamente, entonces, pueden más gente ya invertir dinero en ella más fácil y se puede subir el precio más rápido. Bueno, en fin. Le das clic aquí. Ok. Tú ves ahorita Uniswap. Ok. Start trading. Y de ahí también llegas directamente a Uniswap sin tener problema. Ok. Ahora, mira. Aquí es muy importante que hagas una cosa. Nuevamente, cuando tú empiezas, puede ser que el slippage, la diferencia que tú aceptas es un por ciento. Porque a veces tú quieres hacer el cambio, pero en el momento en que tú confirmas, ya ha cambiado el precio. Y entonces no te lo aceptan. Vamos a ver ahorita cómo va a ser aquí. Ok. Ok. Vamos a usar el token. El token puede ser que aquí sí aparece. No, tampoco aparece. Ok. Entonces, vamos a copiar ahora. La primera vez te lo enseñé tomando el contrato de CoinGecko. Pero ahorita vamos a entrar en Etherscan para que tú aprendas eso también. Ok. Y aquí vas a copiar. Ahorita entras en Uniswap y pones eso. ¿Ves? Aquí está. Comparas. Logotipo. Nombre. Todo igual. Perfecto. Perfecto. Ahorita lo vas a agregar. Ahora tengo que hacer lo siguiente. Ahorita tengo que otra vez conectar mi billetera. Lo hago con Wallet Connect. Voy entonces. Y otra vez voy a dar clic aquí abajo y voy a escanear la billetera. Ok. La vamos a conectar. Perfecto. Ahora tú ves que aquí tengo 0.21 Ethereum. Ok. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a usar. 1.5 Ethereum. 0.1. Bueno. 0.1. 1.5 también. Y voy a hacer el swap. Ok. Me van a dar por eso 200 monedas. ¿Sí? Y voy a dar clic aquí. Y ahorita te dice exactamente más o menos cuánto tú vas a recibir. Aquí nuevamente puede pasar. Ahorita no pasa aquí porque yo ya he comprado esas monedas anteriormente. Puede pasar que te dicen oye confirma este código. Confirma que esa es la moneda que realmente quieres comprar. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona hace la misma moneda con un logotipo igual y la mete ahí. Y para que tú estés seguro que es exactamente la moneda que te dice. Mírala en Etherscan. Y si tú antes la has visto acá. Luego la has visto allá. Simplemente tú comparas aquí esos contratos y ya no hay ni un margen de error. Ok. Ahorita vamos a confirmar aquí. Me dice confirmar el swap. Yo confirmo en mi celular y la transacción se hizo. ¿Ves? Ya se hizo. Ya se hizo. Entonces puedes tú sin problema alguno hacer estos mismos pasos. Muy importante siempre que reconfirmas. Reconfirmas aquí estos códigos. ¿Sí? Esos códigos porque eso es muy 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 importante para que no compres una moneda que no es. Gastas tu dinero y tienes una moneda que realmente no quieres. Una moneda que no tiene ni un valor. Bueno, ahora tú estás viendo que en mi billetera ya hay estos chain games que he comprado. ¿Sí? Porque antes tenía yo 10.922 y ahorita tengo 12.135. Si yo abro aquí. También tenía muy poquitos. Ahorita tengo 202. Entonces aquí ves que automáticamente aparecen en tu billetera. No tienes que hacer nada. ¿Por qué? Porque obviamente se hizo el swap, se hizo el cambio a través del blockchain. Ahorita está registrado en el blockchain que tu billetera tiene que tener esos tokenes y automáticamente tu billetera te lo va a mostrar sin tú hacer más nada. Espero que te gustó este tutorial de Uniswap. Si tienes más preguntas, si tienes algún problema con Uniswap, déjame un comentario aquí abajo. Es muy importante que aquí cuando no funciona, ¿sí? Cuando no funciona, hazte cuenta si en un momento tú quieres comprar una moneda y te dice aquí. Sabes que esta moneda no se puede comprar o hay un problema, hay un cambio en el precio. Entonces tú entras aquí, ¿sí? Y aquí tú puedes cambiar el slippage. Esta diferencia que tú estás dispuesto a pagar de más, ¿sí? Obviamente siempre te va a conseguir el precio que en este momento la gente está vendiendo la moneda. Y como el mismo sistema lo estamos mostrando, ¿sí? Como tú ves aquí, por ejemplo, yo puedo ahora hacer lo siguiente. Yo pongo aquí el contrato, ¿sí? Yo pongo el contrato y aquí te dice. Cualquier persona puede crear un token ERC20, ¿sí? De Ethereum, con cualquier nombre, ¿sí? Inclusive crear una versión falsa de Ethereum, de cualquier otra cosa, ¿sí? Y entonces venderlo como si fueran los originales. Entonces te pide que tengas cuidado con eso, ¿sí? Aquí tú puedes comparar porque a veces esta moneda Chain Games hace un día entró aquí a CoinGecko. Hace un día. Antes no lo encontrabas. Entonces si tú quieres saber el precio, entras aquí. ¿Sí? Como lo hice ahorita, leerás en token o en pairs el código y ahí te dice cómo está actualmente la moneda, cómo está comportando, cuándo ha subido, cuándo ha bajado. Y ya obtienes tú también mucha, mucha información. Y si tú quieres ya después desconectar la billetera, lo puedes hacer desde tu celular. Es lo más fácil. Y bueno, eso es todo. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, siempre ponme un comentario aquí. Yo trato de contestar lo más posible los comentarios. Yo trato lo más posible de ayudar. Pero creo que ya con este tutorial sabes cómo tú puedes usar Uniswap, cómo tú puedes comprar con Uniswap, cómo tú puedes conectar tu billetera, Trust Wallet, con Uniswap para comprar. También si tú quieres, si necesitas ayuda para crear una wallet en Trust Wallet, también tengo un tutorial. Busca mi canal en la lista de reproducción tutoriales. Allá encuentras todos. Muchas gracias. Te veo muy pronto. Ronnie desde Alemania te saluda y espero que tengas mucho, mucho éxito usando Uniswap donde están todas estas monedas nuevas, nuevas, nuevas que pueden multiplicarse por 50, por mil, hasta por 10 mil o también por cero. Entonces ten mucho cuidado. Muchas gracias y hasta pronto.